Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo del Prado y muchos de ustedes se preguntarán, Rodolfo, ¿dónde estás? Bueno, este video nació de improviso, la verdad, ¿por qué? Porque no había planificado venir a este lugar, todo se dio poco a poco y ahora estoy aquí, ¿no? En este pueblo, o... A ver, vamos a hablar. Estoy en la ciudad de Chepén para sacarme esto, ¿no? Porque ya estaba a punto de morirme con esta mascarilla, la verdad. Acá atrás mío, ustedes pueden encontrar la Municipalidad de Chepén, ¿no? Que no he traído el palito del Serfil, ¿no? Porque no pensaba grabar, la verdad, ¿no? Esta es la Municipalidad de Chepén, acá a la espalda mía, ¿no? Ahí dice bien claro, Municipalidad Provincial de Chepén. Y esto, donde está de este lado, es la Plaza de Armas. Si se lo quería presentar para que la vayan a conocer, vamos a voltear la cámara. Allí está, tal cual, pero vamos a limpiar la cámara también porque está sucia, creo. Ahí está. Ah, perfecto, ahí estamos mejor. Entonces, estamos en este momento en la Plaza de Armas de Chepén, ¿no? Y como la pueden ver, está bien bonita, ¿no? No sé a cuántos de ustedes les gustará. Y llegué tarde, ¿no? Esta es la iglesia. Ah, ahí está, la iglesia de esta ciudad de Chepén. Es una ciudad no muy grande, es muy pequeña prácticamente. Pero lo que me gustó fue su Plaza de Armas. Y yo creo que lo que quería hacer era aprovechar para mostrársela a todas ustedes que están dentro de mi canal, de esta plataforma de Rodolfo del Prado. La gente aquí, por ejemplo, es muy amable. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Y esta Plaza de Armas tiene una pileta en el centro. Una pileta que prácticamente está apagada. No sé para qué demonios hacen piletas y no la van a prender. Están acostumbrados a hacer piletas, pero al final que nunca las prenden. Y esta plena está tan bonita que es fácil. Yo creo que podrían prender la pileta y se vería súper linda, ¿no? Ahí al frente tenemos las compañías de teléfono. Por ejemplo, tenemos a Vitel, tenemos a Intel. Tenemos la caja Paita, ¿no? La caja de Suyana también está por acá. Y, por ejemplo, aquí esta pileta. Te la voy a mostrar. Mírenla, está muy bonita, es bien grande. No se prende, solamente es el único problema. Y acá dice, hay una cosa ahí, una estatua, no sé. Ay, no, ¿cómo va a ser estatua? Es de mi ingapo, la estatua está ahí ya, ¿no? Ay, ni siquiera la estatua es la pileta. Ay, qué bruto que soy, pero bueno, en fin. Ay, santo, Dios mío. Bueno, Dios mío, santo. A ver, ya, sigamos. El carro rojo que está allá es el mío. Esa camioneta roja que está allá es mi carro. Pero sigamos aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí, esa es la pileta de Chepén. Ahí está, arriba, abajo, para el costado y para el otro lado. Y acá dice, municipio provincial de Chepén. Dice acá. Gestión 2019 y el 2022. ¿Qué número estamos? ¿21? Sí, porque dice el 2022. Hoy se adelantaron estos. Mantenimiento de la plaza de armas y recuperación de la pileta. Dice, ¿no? Alcalde María del Carmen Cubas Cáceres. O sea, en pocas palabras, más o menos tratando de entender, debe ser la gestión de ella. Desde el 2019 hasta el 2022, ¿no? Claro, gestión, claro, la gestión, pues. El tiempo que le va a estar ella como alcalde. Por eso decía, qué raro, pero no había leído bien. Ahora, eso de ahí lo comenzamos a entender, ¿no? Ella le ha hecho un mantenimiento en su momento, ¿no? Pero que no se olvidó de pasarle los trapos a la pileta por diferentes partes. De qué vale que le haga el mantenimiento a la pileta y todo lo demás. Y al final no la está limpiando, pero es el colmo. Y lo peor, ¿no? Que no funciona. Entonces, queremos ver por acá. La gente de Saquecor, está súper feliz. En esta placita de armas de Chepén. Y particularmente a mí me comienza a abusar. ¿Sabes cuál es el único problema? Le voy a decir, ¿ya? Como esa es zona agrícola, ¿no? El único problema que tiene la plaza de armas de Chepén solamente es que hay zancudos. En estas fechas de ahorita comienzan a haber zancudos de todos los tamaños, de todos los colores. Y yo estoy lleno de repelente. Pero aún así los zancudos son tan atrevidos que me han comenzado a picar, ¿no? Entonces, son las temporadas, por ejemplo, de enero, febrero y marzo, creo. Que son las temporadas donde comienza la cosecha del arroz. Y es la parte donde más zancudos hay en esta zona. Tanto así que a veces no se puede ni siquiera soportar, ¿no? Yo estoy lleno de repelente y los zancudos están volando por ahí y por allá, dando vueltas de una u otro lado. Así que quiero comenzar a mostrarles la plaza de armas de Chepén para que la conozcan. Por ese motivo yo he comenzado a grabar este video. Y a veces, ¿no? No soy perfecto. Me comienzan a salir las calabazadas, ¿no? Las calabazadas. Así de fácil, ¿no? Dentro de esta plaza de armas donde hay un montón de gente, y me encanta la iluminación, hay que decirlo, está bien iluminada, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, vamos a voltear la cámara. Ah, tenemos una niña pintora. Oh, my God. Sí, por supuesto. Voy a preguntarle a la señora. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Rodolfo del Prado. Y ella está dibujando. ¿Cómo es la vaina acá? ¿La papá lo deja acá y usted lo desea dibujar? No, es su mamá es ella. Ah, ella es su mamá. ¿Pero le paga a usted por dibujar? El niño, él trabaja ahí. Ah. Tengo que pagarle porque ella pintara. Ah, ok. A ver, voy a voltear la cámara. El niño que está allá, esto es tu chamba, tu negocio, ¿no? Ya, esa es tu chamba, es un negocio de él, ¿ya? Y él, por ejemplo, lo que hace es, le dice, la niña se sienta, ¿y cuánto cobra? Cinco. Cinco soles. ¿En dólares cuánto es? A ver, tres soles, cincuenta. Un dólar y medio, pójale. Un dólar y medio cobra él por hacer eso. O sea, prácticamente solamente porque los niños se diviertan pintando. Y es una forma de comenzar a incentivar el arte. Me parece una, me parece muy, ¿cómo le podría decir? Una forma muy inteligente de ganar dinero, ¿no? Porque le comienzas a motivar el arte a la niña. Ahí está ella, ¿eh? Ahí está. Ella está pintando, mírenme, qué bonito pinta ella. Uy, es una artista. Claro que sí, yo creo que va a ser la próxima Picasso, ¿no? Y su mamá, y su mamá se va a... Señora, ¿pero por qué se ríe? Su hijita tiene un arte en las manos. ¿No le parece? Claro, porque la ha pintado parecido a la... Mira, ahí está. O ella no ha hecho todo el trabajo. Sí. Ella lo ha hecho. Entonces, ¿su hija tiene un arte, sí o no? Sí. Ah, claro que sí. Así que vamos a voltearla. La niña va a ser la próxima Picasso y ella se río. ¿No le gustaría que su hija sea una artista famosa internacional pintando cuadros? También. Claro, de repente, quién sabe, yo soy profeta y en unos años dice, oye, Rodolfo del Prado estuvo en la Plaza de Armas de Chepén y descubrió a mi hija y dijo que iba a ser una artista y ahora es una artista internacional y está pintando cuadros, ¿no? Bueno, aquí estoy yo en la Plaza de Armas y estaba conversando con la señora. Gracias por conversar conmigo un instante. Y ha sido muy amable conmigo y eso es lo que vale realmente. Y eso es lo que comenzamos a resaltar dentro de mi plataforma. La humildad y la honestidad de las personas. Los zancudos ya comenzaron a hacer efecto en mí. A ver, vamos a ver aquí. Voy a conversar con el niño. Manteniendo un poco de distancia, ¿no? Hola, hijo. ¿Dónde están tus papás? Ah, ellos también trabajan por allá. A ver, vamos a voltear la cámara. El que está sentado. Ah, el que está sentado. ¿Y qué cosa hace él sentado ahí? Él vende juguetes. Él vende juguetes ahí. Ah, qué bien. O sea, ¿este es tu negocio tuyo o de tu papá? De tu papá. ¿Y te paga por o no? Sí le paga. ¿Te paga tu papá? Le voy a preguntar. ¿Te paga tu papá por hacer esto? No, cuidado porque vaya a ser explotación infantil, ¿no? ¿Sí o no? No, lo puedes denunciar por... Lo puedes denunciar por la explotación infantil. Pero qué bueno que el papá de él le enseñe a trabajar y esta niña tiene un arte en sus manos. Mira, hasta pinta con los dedos, Dios mío. Es una maravilla esta criatura. Ha nacido prácticamente... ¡Que pinte con la lengua! ¡Que pinte con la lengua! Y la mamá hasta que se mata de la risa con la amiga. Ay, Dios mío. A mí cuando se me dan unas ocurrencias... Miren qué bonita que es la plaza de armas de Chepén. Tenemos vendedores de azúcar. Es un algodón de azúcar, ¿no? Tenemos al señor que está chateando con la trampa. Tenemos por acá, pues, a los señores que están buscando el amor de su vida. Y están sentados ahí a ver si a alguien se le hace caso. ¿Sí o no? La señora se mata de la risa. ¿Sí o no, señora? Están buscando el amor de su vida. Están sentados ahí, ¿sí o no? ¿No? Tenemos también la iglesia que está muy bonita y iluminada. Y toda la plaza de armas súper bonita. Me encantó. Me gustó. La verdad, no voy a decir que no. Están bien, bien paja, bien paja, como le decimos aquí. Y vamos a seguir por acá. Yo pensé que era mi carro. Es el rojo que hay. Yo pensé que era mi carro y mi carro está por allá. Pero sigamos. A ver, vamos a ver. Voy a entrevistar al señor explotador. Aquel que explota al hijo, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. Mister, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Le puedo hacer una pregunta? Ahí está. El niño de allá es su hijo, ¿no? Él. Está trabajando. Qué bien que lo haga trabajar para que aprenda qué cosa es el valor de la vida. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo aquí? Desde la pandemia. Desde la pandemia. ¿Se quedaste sin trabajo o algo así? Sí, o sea, nosotros tenemos un juego mecánico. Nos cayó la mano, ¿cómo se llama? No pudimos trabajar. Ya. Tenemos que buscar la manera de poder trabajar. Qué bien, qué bien que le enseñes a trabajar y le enseñes cuál es el valor del trabajo. Pero siempre y cuando no descuidando sus estudios. No, 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 no. Claro, porque... Ha salido por primer día de trabajo. Muy bien. Ha salido, ¿no? O sea, es que el primer día de clases entran. No sabemos por qué no sabemos dónde estamos parados como una persona adulta. Claro. Ya en tres semanas de aquí no hay uno, salen ya. Y no salen aquí, no hay uno de aquí, se dedican a sus estudios, realmente, etcétera, etcétera. Qué bien, qué bien. Miren, y eso es lo que resaltaba, ¿no? Él está trabajando allí y su papá está acá cuidando también, porque ustedes saben que hay que cuidar a los hijos, sean hombres o mujeres. Y él está enseñándole qué cosa significa trabajar para que el día de mañana, cuando sus padres lo lleven a la universidad o al colegio, le comien un cuaderno, sepan ellos cuál es el valor. Pero eso sí, nunca le des plata a tu hijo, ¿eh? Para que se acostumbre a, prácticamente, a estudiar, a ser emprendedor y no, pues, porque cuando ven, cogen dinero. Claro. Esa es una escritura que no tenemos por decir en qué manera, que a los niños se les enseñan, que les enseñamos a trabajar, que les enseñamos a trabajar para que mayormente ellos aprendan. Claro. Claro, porque después no van a querer estudiar porque se acostumbraron al dinero, pero que ven que la enseñanza a trabajar, eso es muy bueno. De repente, quién sabe, hasta el final termina siendo comerciante, ¿no? Y también, eso es una profesión, cualquiera no es comerciante. ¿Y ella quién es, tu hija? A ver, estos son los juguetes que tú trabajabas antes de la pandemia, ¿algo parecido a esto? No, juegos mecánicos. ¿Juegos mecánicos? Juegos regulativos. ¿Estos son los juegos mecánicos ahora? No podemos trabajar, como te repito, por esta pandemia que tenemos guardado. Ah, lo tienes guardado. Ah. Esto de la pandemia le ha fregado la vida a todo el mundo, ¿no? Se ha caído, se ha caído como, no lo teníamos esperado, como te puedo decir, no teníamos esperado para poder nosotros alterarnos pensando que así no caer esto. Claro, ¿no? Esperemos que la pandemia termine, la verdad, porque muchas personas se han visto afectadas por ese tema y se han perjudicado económicamente y es algo que definitivamente los gobiernos no entienden porque ellos te dicen, te vamos a dar un bono y todo lo demás y al final... Pero a mí no, la verdad, a mí no me salió ningún bono. No te salió nada. A mí no me salió ningún bono desde la primera pandemia, a mí no me salió ningún bono. O sea, solamente, ¿cuántos hijos tienes? ¿Yo? Sí. Yo tengo uno. Unito nomás, pero con uno igual es un gasto, ¿no? Miren, amigos, y eso es lo que pasa, ¿no? El presidente de la república, hemos tenido varios, la verdad, con esto, porque uno se fue ratero y el otro, y en fin, no quiero entrar en detalles. Pero, ese es el gran problema, ¿no? Un bono que nunca llegó, pero le dijeron a los señores, métanse en su casa, no salgan y nunca les llegó absolutamente nada. Perdón, hablamos de la política, la política sí, sí, es un oscuro. ¿Por qué? Porque todos estos bonos, no sé por qué, disculpa, no hablamos de política, no sé por qué el señor Rizcarra se lanza vuelta para la presidencia. Ah, ¿sí? Ah, no, no sabía, no veo televisión nacional. Se lanza para la presidencia, que se lanza. Es un sinvergüenza ese tipo. Bueno, es un señor sinvergüenza porque mayormente dieron un bono para que dieran a todos los peruanos, pero él distribuyó al mejor peruano y al mejor ciudadano a quienes den. O sea, en pocas palabras, o sea, muchos de los bonos que se repartieron, se repartieron a personas del Estado, incluidos las canastas, ¿no? Ahora, el señor, vamos a lo que no leo mucho de política porque mi público no es por eso, pero igual es algo para informar un poco al público, razones y motivos. Pero el señor se saca la mugre ahorita trabajando aquí. Yo trabajo en mi juguete, yo trabajo en Empresa San Miguel, gracias a la Empresa San Miguel tuvimos un apoyo, tenemos la rutina de trabajar y seguir trabajando porque, la verdad, no hay otro apoyo más para poder trabajar. Exactamente, y esa es la realidad de muchos, muchas gracias, amigo, por tu tiempo. De alguna manera, gracias. Y esa es la realidad de muchos peruanos aquí en el Perú y la verdad que yo quería aprovechar este momento para hablar un poco con respecto a lo que el señor está haciendo dentro de, enseñándole a su hijo a trabajar, a ganarse. Pues, para que tengan sentido de qué cosa es tener dinero, ¿no? Y acá no solamente vemos la necesidad, ¿no? Sino también vemos los problemas que existen. Pero, en fin, yo quería compartirles un poco de lo que el niño me llamó mucho la atención haciendo su trabajito. Vamos a voltear. Que es, bueno, ahí está, ¿no? Comenzar a que los niños puedan pintar y puedan ganarse un... Chao, hijo. Chao. Puedan ganarse, pues, un liderito para llevar a casa. Y entonces, amigos, como les estuve mostrando, este es la plaza de armas, ¿no? De Chepén. En este momento estoy en Chepén. Y me gustaría venir de repente un día más temprano para que ustedes también lo puedan, puedan ver, ¿no? Como está en el día. Pero lo que me encanta es que el pasto está bien verde. Le falta cortarlo, obviamente, pero está lindo, ¿no? La gente está sentada. Acá la señora ya se acopla con el tío. Este... Y aquí estamos recorriendo esta plazuela muy bonita. Me encanta. Y esperemos que todo, pues, sea del agrado de todos ustedes. No sé ustedes que lo están viendo. A ver, vamos a ver. Arriba viene la bandera, pero no la han puesto. A ver, vamos a ver si el señor me quiere dar una entrevista. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Le puedo hacer una pregunta? Ah, ya, ok. Volteo la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este... Mi nombre es Rodolfo del Prado. Yo soy youtuber, ¿no? Y he venido a Chepén. Estoy de paseo por acá. Un ratito vine. Y quería preguntarte cómo es la ciudad. ¿Qué te parece? ¿Está lindo? ¿Tú eres Chepén? Chepenano. Chepenano, se le dice. Yo soy de Chepén. Ah, ¿cuántos años tienes? 58.000. ¿Y qué has hecho para que tengas el cuerpo así con 58 años? Miren, chicas. Oh, practico físico y culturismo. Ah, practico. Pero he dejado el físico y culturismo por motivos de salud. Ya. Y ingresé a Calistenia. Ah, mira. Y eso también te ayuda y te mantiene. Ah, miren, qué interesante. A todas aquellas personas que hayan dejado el gimnasio, pues... Y yo también he dejado el gimnasio por la... Por motivos de la tarde. Te dolía mucho la columna. Ah, te dolía mucho allí. La columna. No, me hacía mucho levantamiento. Tengo mucha fuerza. Ah, ok. Me perjudicó y comencé a la calistenia. Bueno, señores, el reflejo de tener 58, ¿me dices? 58 años y verse súper, súper bien. ¿Y qué comes? Uh, de todo, hermano. De todo. Ah, tú comes todo. No te limitas en nada. No, nada, nada. Ah, mire, qué bien. Ah, perfecto. Me parece muy bien que coma de todo y que se mantenga muy bien, ¿no? Entonces, ¿se pegue seguro? ¿Es tranquilo? Bueno, hay un tiempo que hubo ciertos... Un poco movido. Un poco de violencia, sí. Ya. Pero ahorita se contiene por el control militar, por el que tiene la pandemia. Uh-huh. Por ese motivo. Ah, ok, ok, ok. ¿Y cuál es su nombre? El señor Magal. ¿Manuel? ¿Manuel? Manuel Rubén. Ah, qué bacán. Amigos, mire, aquí, ¿cómo es, no? El deporte te mantiene vigente, ¿no? ¿Sí o no? El físico-culturismo, bueno, también es un deporte, creo yo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, te mantiene bien y espero que este episodio, Rodolfo del Prado le haya gustado a todos ustedes. En un ratito volvemos nuevamente para seguir grabando para mi público. Le mando un beso y hablamos. Bueno, mi público, espero que esta pequeña narrativa de la Plaza de Armas de Chepén les haya encantado y Rodolfo del Prado comienza a despedirse. Diciéndole a todo el público maravilloso que me ve dentro de esta plataforma en la Plaza de Armas de Chepén, que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud, de pena de dos, termina siendo menos atroz y que nos vemos, por supuesto, claro que sí, hasta el próximo episodio. Me está picando el zancudo de Rodolfo del Prado, yo lo sé, por diferentes partes de su país. Un beso para todos, nos vemos y estamos hablando. Chao, chao.